¡Vamos a mirar! ¡Los primo! ¡Los primo! ¡Los primo! ya tu tienes mas pelo, que la narga es pide el diablo loco que esta mas para el cuerpo loco que esta mas que esta mas que esta mas que el cuerpo esta mas que este es un levazo ya te tengo sosofocado, di me a ver que lo que te mas somos esticulo dobrao te toques loco, cabroso yo te soboco si tu te empadé me la palomo te cacho con un poco ve paloco diablo que tu te arrojas yo soy un poco, mi soy una boca loco el grito el grito ya 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 no voy a ganar un tronzo de más que nada como las balcas que tienen a venir en el culo con la ruta que las balcas estas tenazen a ti te mas manzo que te jodo aquí te van pa' te manzo que respetamos a ti te me llaman oye te lo quemo y pana que soy yo que le pique tu mas que necesitas lo que es mi viejo oye te lo quemo y pana quien es la huopoca Oye, esa cotoja, hace tiempo que yo me la sé Tú no vas a aparte, que tú esos pollos a poner Es que lo quiere, que yo soy un loco y tú no toca Los pelos de la nariz, pues te meten, toca la bota No importa si tú eres negro Prima vez que lo que te pasa, color de mandongo el perro Palomo, yo te conozco y mi plato fue hecho ya del censo Quizás tú me ganes, palomo, porque tienes tu coro hecho Así que tal de mal, este palomo, no me hago así Oye, que lo que es mi pana, tú eres un joder mío Si me haces mal de lo que es el diablo, yo no recuerdo Oye, que lo que es mi pana, soy Montellanero Pero tú estás hablando, cara de la polomontocúa Tú me vas a ganar, que tú no coro, de eso subo El viejo bici ni siquiera pol Quiero ternar, que tu piel me respoya, muy lentira Papa, puto maldito bajo, tú eres papariiizo Sin tener que ser humano Dígame, tu te fula, yo te maté En el cementerio loco, ya te entenderé El mundo se ve en el fin, acabe una cantina y vuelve a vender más aquí. El mundo se ve en el fin, acabe una cantina y vuelve a vender más aquí. El mundo se ve en el fin, acabe una cantina y vuelve a vender más aquí. El mundo se ve en el fin, acabe una cantina y vuelve a vender más aquí. El mundo se ve en el fin, acabe una cantina y vuelve a vender más aquí. El mundo se ve en el fin, acabe una cantina y vuelve a vender más aquí. El mundo se ve en el fin, acabe una cantina y vuelve a vender más aquí. El mundo se ve en el fin, acabe una cantina y vuelve a vender más aquí. El mundo se ve en el fin, acabe una cantina y vuelve a vender más aquí. El mundo se ve en el fin, acabe una cantina y vuelve a vender más aquí. El mundo se ve en el fin, acabe una cantina y vuelve a vender más aquí. El mundo se ve en el fin, acabe una cantina y vuelve a vender más aquí. El mundo se ve en el fin, acabe una cantina y vuelve a vender más aquí. El mundo se ve en el fin, acabe una cantina y vuelve a vender más aquí. Habla de que tú, de él, que te lo matan Cualquier plástico, un padre, el libro, la marca Y esa lucha negra, pusiendo la batalla Yo quiero que tú, 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 que tú